Buenos días. Vamos a iniciar con la Legislación Pública Nacional, LO-00930990-12-2020. Es de Servicios de Seguimiento y Control de la Reconstrucción de los Caminos, y ahí viene toda una serie de caminos, no se lo voy a leer. Pablo Aviles. ¡Gracias! Necesita la realización de dos trabajos, documento 2, la metodología, el trabajo que propone para visitar, documento 2, presenta la relación del personal, el currículum de cada uno de los trabajos, documento 2, además el organigrama, documento 3, presenta la relación del trabajo, está ejecutado con el cáncer, presenta la licitación, documento 4, organigrama de su personal, el desarrollo de los trabajos, documento 5. documento 6, ahora si no se contratará si se le aplica la licitación. Documento 7, las declaraciones fiscales. En las que están actúan en la forma de su ingenio, donde se llamen la licitación, 006-24-12. Y que no se le aplica la licitación, que no se le aplica la licitación, se le aplica la rulersión, ola licitación, ahora si no se le aplica la licitación, el cuadro de habilidades, con la licitación, albarro de la licitación, se le aplica la licitación, de la lluvia, y la licitación. Trabajamos arreglar, la licitación, que es una licitación, y el teléfono de Escrito, carta de proposición, documento 12, documento 10, documento 10, documento 10. Escrito, carta de proposición, documento 11, 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 documento 11 el documento 15, listado de insumos el análisis del factor de salario, el documento 16 el costo de salario, su maquinaria y el equipo el documento 17, el análisis de los costos y derechos el documento 18, el costo de anunciamiento el documento 19, la utilidad el documento 20, el costo de salario elológico Point, el documento 15 el programas mensuales de眼uos y los trabajos el documento 21 el documento mensuales y ahora de 6 ciclistas documento 23 documento 23 documento 24 documento 24 documento 24 documento 25 documento 26 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 El importe de su propuesta es de 289 mil 925 pesos 71 centavos. 289 mil 925 pesos 71 centavos. La propuesta de bioarquitectura y desarrollos integrales. El importe de su propuesta de bioarquitectura y desarrollos integrales. Por medios electrónicos se presentan dos propuestas. Constructó la dovisa. El monto de su propuesta es de $664.161.32. El monto de su propuesta es de $664.161. El monto de su propuesta es de $1.323.118.62. El monto de su propuesta es de $1.323.118.62. Gracias. 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 Hc. En mi ingeniería. El monto de su propuesta es de 832 mil 509 pesos 32 centavos. 832 mil 509 pesos con 32 centavos. Gracias. Gracias. La propuesta de CLAM Ingenieros en participación conjunta con TOFA Ingenieros. La propuesta de CLAM Ingenieros en García. La propuesta de CLAM Ingenieros en aplicación conjunta con el área de la empresa 5. La propuesta de CLAM Ingenieros en el área de la empresa 3 de la empresa. Gracias. Pregunto 1, Pregunto 2, Pregunto 3, documento 4 documento 5 documento 6 documento 7 documento 8 documento 9 documento 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 1, 2, 3 Gracias por ver el video.